Mientras en varias regiones del país se están eliminando el uso de tapabocas en espacios cerrados y abiertos, y desde el pasado 15 de mayo en las instituciones educativas de varias ciudades del país ya no es necesario para los estudiantes en los colegios, en Ocaña aún no se ha cumplido con la norma del 70% de vacunación contra la COVID-19. Ni el 40% de los segundos esquemas de vacunación, por tal motivo todavía no podemos acatar esa nueva norma del no uso de tapabocas dentro de las aulas. Por tal motivo la invitación es que los niños, profesores, continúen usando este elemento y todas las medidas de bioseguridad para poder protegernos hasta que hasta tanto no se alcance ese nivel que se está requiriendo a nivel nacional. Medidas de bioseguridad que han sido insuficientes en las instituciones educativas por la falta de apoyo por parte del departamento y a nivel nacional para que los estudiantes estén protegidos contra la enfermedad. Sabíamos que esos elementos de bioseguridad y todo el apoyo eso iba a ser al comienzo de año únicamente, y así se dio y no volvió a aparecer ninguna inversión ni ningún apoyo para estos elementos en las instituciones educativas. Le ha tocado la carga a los padres de familia, lógicamente, a los docentes, mantener y a las mismas instituciones poder mantener algunos elementos de bioseguridad. Las ciudades que hasta hoy han logrado estos dos indicadores son Tunja, Armenia, San Andrés, Leticia, Manizales, Ibagué, Pereira, Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Popayá.